Gracias amigos por estar ahí, gracias por la fidelidad, gracias por soportar este cambio de horario, pero es realmente por una razón bien especial, porque nuestro entrevistado central se lo merece, merece un horario particular. Gracias por hacer posible este milagro de la comunicación, sin lo cual sería imposible nuestra función desde este lado. El sueño de saberlos ahí es bien fuerte, la presencia de ustedes es más que importante y esto de la historia frecuente en la que entramos, de una energía cada vez más presente, de un aceleramiento de los acontecimientos, yo creo que a todos nos ha pasado algo similar, donde decimos pero tan rápido, pero ya llegamos a fin de año, pero tantos acontecimientos en un mismo día y tan diferentes, bueno todo eso lo estamos percibiendo, son como estrellas fugaces en un firmamento oscuro que es la inconsciencia y esas estrellas fugaces son momentos de conciencia donde nos damos cuenta donde estamos, que pertenecemos a un universo y que realmente estamos comprometidos en ese devenir del universo, en lo energético y también en la posibilidad de encontrarnos a cada uno de nosotros en nosotros mismos y mirarnos y saber para qué estamos y todas esas razones que no tienen nada que ver con el afuera, que nos hostiga, que nos presiona, que nos pone ritmos, que nos pone fecha de caducidad, que nos interrumpe los sueños en una palabra. Reivindicamos la libertad de seguir existiendo, de sentirnos vivos, aun cuando el sufrimiento sea quien nos sacuda, porque nos está confirmando que estamos ante la posibilidad de transmutar eso que nos parece negativo en algo positivo y si no creativo y si no buscando las salidas, pero en todo caso vivos. Esto de preguntarnos por qué nos sucede esto y esto otro y esto otro, deberíamos, pienso yo, cambiarlo por el para qué. Esa sería la pregunta central que nuestro espíritu, que nuestra alma está precisando. Saber para qué, de los por qué. Nuestro entrevistado de hoy tiene muchos para qué y por qué. Los ha contestado con mucha inteligencia porque aquello que decimos nosotros, la suerte te toca, pero el éxito se sostiene. Así queremos empezar el programa de hoy. mi nombre es Sergio Puglia. Sergio Daniel Puglia Silva, nació en Montevideo, estudió piano, inglés e italiano y también. El señor es chef recibido en gastronomía y hotelería, pero le gusta decirse cocinero. Hace más de 25 años está en radio y televisión. He tenido la suerte de entrevistar a lo mejor del país y a lo mejor del exterior. A veces uno deposita en el entrevistado las expectativas que uno tiene con respecto al vericueto de la personalidad fantástica que te puede dar ese artista en el escenario, por ejemplo. Y entonces cuando lo tenés sentado y lo tenés enfrente y empezás y te empieza a contestar con monosílabos, si, no, bueno, no, fue que ahí vos te volvés loco. Entonces empezás a repreguntar y a repreguntar hasta que te das cuenta que el tipo no te puede dar más. Porque objetividad no existe, mentira. El que diga que es objetivo en el periodismo es un tarado, porque somos sujetos todos, así que todos sufrimos de subjetividad. Subjetividad A la televisión uruguaya lo que le falta es una verdadera identidad. A la televisión uruguaya lo que le falta es que sea uruguaya. Que cuando nosotros empezamos a producir, lo que produzcamos tenga identidad nacional. Hay que hacer televisión. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la televisión? Entretener, informar y, de vez en cuando, entre conmigo y educar. Si tú mirás cómo está la enseñanza, si tú mirás la baja tolerancia que tiene la gente a la lectura, el poco poder de concentración que tiene, la baja tolerancia que tiene a los programas políticos, a los programas de interés general, entonces, bueno, entonces entendés que lo que busca la gente es, alienada como está, prender el televisor o escuchar la radio y escuchar otro tipo de cosas. Una pregunta que todo el mundo piensa y no se anima a preguntar. ¿Por qué yo no soy la más media de los uruguayos? Expongo mi vida, mi forma de ser y todo un montón de cosas. No me molesta nada. Yo soy un atípico uruguayo. El uruguayo es escondedor por naturaleza. Y si hace la cuarta parte, lo que hago yo no lo cuenta. Soy un tipo eminentemente libre que he aprendido a vivir por fuera de los corsets que esta sociedad quiere imponer y el ejercicio de la libertad es lo que me hace que no tenga miedo porque todo lo que tengo lo logré con trabajo. ¡Señora! ¡Bienvenido, señor! ¡Qué increíble! ¿Quién entrevista a quién hoy? ¿Usted a mí? No, 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 usted me entrevista a mí. Ya le dio calor esto. Ya me vino mucho calor. No, yo vine más que encantado respondiendo a tu invitación. Primero porque miro el programa y considero que es uno de los mejores programas que hay en este momento en la televisión. No solamente por el contenido, sino además por el entorno, cómo está filmado, cómo está hecho televisivamente. Y por otro lado porque te quiero mucho y te respeto mucho. Gracias. Y para mí va a ser un placer compartir este uno por uno. Este uno por uno. Libre. Libre, muy libre. Yo creo que uno va conquistando la libertad, poquito a poquito. Uno nace con el peso de los usos y los convencionalismos sociales que tiene la sociedad en la que te toca nacer, la familia en la que te educa, que te da la posibilidad de llegar a este mundo y de instalarte en él. Bueno, todo eso te va formando y te va dando un montón de parámetros en los que uno aprende a moverse. Pero si uno siente que esos parámetros los sofocan, uno tiene que empezar a construirse. Construirse su personalidad y también el espacio en el que quiere vivir y el espacio en el que quiere de alguna forma desarrollarse. A mí, yo fui construyéndome poquito a poquito el mundo de la libertad y traté por todos los medios de sentirme libre yo primero para poder ejercer esa libertad. Sin absolutamente ningún miedo. Y bueno, creo que todavía no la he logrado definitivamente, porque creo que es algo que se va logrando con los años. Creo que la madurez me ha dado de alguna forma una posibilidad de ser más libre y poder decir todo ese tipo de cosas que digo. Que todas juntas impresionan. Que vistas así todas juntas, digo, uy, no se me habrá ido la mano. Pero en el fondo... Es lo que la gente admite. Es lo que yo soy. Es lo que sos tú. Esa libertad que tú decías que no te encorseta. ¿Cuál fue la batalla más fuerte que has dado hasta ahora, aunque no has logrado totalmente la libertad ansiada o soñada? ¿Cuál fue la etapa más difícil? Yo creo que la etapa más difícil fue tratar, al empezar a exponerme en los medios de comunicación, no cambiar mi forma de ser, de sentir, de expresarme y que la gente poco a poco me fuera aceptando. Bueno, me dio la sensación que cuando yo empecé me hicieron sentir que yo estaba como irrumpiendo en un mundo que no me pertenecía. ¿Fue como un bullying? ¿Te lo sentiste como una...? Sí, sí, totalmente, totalmente. Había gente que llamaba y decía que me sacaran de la pantalla. ¿De verdad? Como había gente que llamaba a la radio y decía que me sacaran de la radio. Es decir... ¿Gente influyente? No, no, no. Yo creo que la gente, había un sector de la gente. Uno no es moneda de oro para que todo el mundo lo quiera. Sería difícil, ¿no? Sería muy difícil. Y yo creo que yo fui un irrupto, dije cosas, hice cosas. El mundo en el que me metí era un mundo que no era visto de forma correcta para los varones. Entonces, ese mundo... ¿Por la cocina o por qué? Por la cocina. Entonces, ese mundo era un mundo, un coto de casa de mujeres. Y la sociedad quería que fuera y que siguiera siendo un coto de casa de mujeres. Si tú mirás hasta la aparición mía en el momento que yo aparezco en los medios, no había un cocinero hombre que se hubiera destacado en el país. Había grandes mujeres a las que yo adoré y que tuve la suerte que ellas me sostuvieran y ellas me dieran la carta de ciudadanía y ellas estuvieran conmigo al lado, como Gori Salaberry, como Cordon Bleu. Pero bueno, igual creo que costó mucho. Y al principio yo sentí un profundo miedo. Y pensé que no iba a poder. ¿Cuándo sentiste eso? ¿Te acordás el momento? Sí, 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 sí. Lo sentí cuando... Porque esas cosas uno no se las olvida fácilmente. No, no, no. Cuando me sentí rechazado entrando a un lugar y escuchando a una persona diciendo, ¿y este quién se cree? Y bueno, fue muy duro. Y como cuando me dieron un premio que para mí es el premio de la vida, como fue el premio Jerusalén, y en el estacionamiento de un supermercado una señora me gritó, yo no voté por usted porque creo que usted no me ha dado nada. ¿De la colectividad? Sí. Y bueno, pero yo creo que una de las cosas más sabias que uno tiene es saber que uno tiene que seguir caminando. La colectividad y yo, un solo corazón. Fue un viaje importante para ti. Bueno, fue... Me acuerdo, me acuerdo. Fue encontrarme a mí mismo. Me acuerdo de lo que tú... Primero, mirá, fue cumplir el sueño de mi madre. Mi madre se murió soñando con ir a Israel, con pisar Tierra Santa. Y para mí la invitación del gobierno de Israel y el haber podido llegar y el haber constatado en el ejercicio de la libertad en contra de la discriminación, el constatado en Tierra Santa lo que era la organización social, política, económica de ese país, fue para mí un antes y un después. Realmente un antes y un después. Yo me eduqué en una casa en la que no le pedían carta de ciudadanía a nadie para entrar. En la mesa de la casa de mi casa se sentaban blancos, colorados, comunistas, negros. Es decir, no había absolutamente ningún... Para mí una de las banderas de mi casa era la libertad, el respeto por las diferencias del otro. Es decir, la conversación amplia, el escuchar al otro para saber dónde yo podía estar equivocado o dónde yo me podía unir a ese otro. Entonces, es decir, llegar a un lugar que los grandes titulares dicen un montón de cosas pero que la realidad es otra y que uno tiene que empezar a conocerla y a respetarla y a saber que el otro es diferente a nosotros. Y darse cuenta que hay gente que considera que ese estado no debe existir y que por eso no se llega a la paz. Porque si no te permiten la vida, ¿cómo podés entonces transigir o cómo podés transar? Es difícil. Para mí fue mucho. Ya empezamos. Ya empezamos. Este contacto. ¡Gracias!